¡Hola! Romantizar mi vida se ha convertido en mi nueva personalidad Seguro que si consumís cualquier tipo de contenido en cualquier red social Sabéis de qué va esta nueva moda o este nuevo estilo de vida que se basa en romantizar tu vida Pero por si acaso no lo sabéis vamos a empezar este vídeo leyendo una definición de Google de qué es romantizar tu vida Según la primera página de confianza que me ha salido en Google Romantizar tu vida es una de las tendencias que se ha apoderado de TikTok y nos ha enseñado sabios consejos La idea de romantizar nuestra vida y ser el personaje principal de ella Básicamente es tomar todo lo que nos rodea como un lienzo para pintar Exactamente como queremos que nuestra vida realmente se vea Ponerle un toque de romance y energía de personaje principal está en la actitud En dar los pequeños regalos entre nuestro día a día para recordarnos quiénes somos en realidad Y hacer de lo más trivial grandes regalos para simplemente seguir Creo que esa definición se asemeja bastante a lo que sería romantizar tu vida O lo que yo tengo entendido como romantizar mi vida Creo que hace un año aproximadamente que he empezado a hacer mi contenido de esa manera Quizás romantizando un poco mi vida Para mí es como sentirme en una película todo el rato Ser yo el personaje principal de la película y vivir en una película Tiene mucho sentido y es muy guay Pero eso hace cuestión de un año más o menos empecé a consumir este contenido en TikTok Y en YouTube Quizás porque se hizo viral esa tendencia con lo de las datgirls y todo este mundo Era un contenido que a mí me encantaba consumir Y literalmente era el único contenido que consumía Un contenido muy estetic, muy bonito, muy romantizado, muy datgirl Ese tipo de contenido era el que yo consumía Y por tanto era el que yo me sentía cómoda y me apetecía hacer Ha llegado el punto ya en el que me da igual que me mire la gente Esa es rara en mí, pero sí Hasta ahí hay como dos formas de verlo Una en la que tú dices, vale, esto evidentemente no va a ser real Es como cuando se hacían rutinas en YouTube Que todo el mundo decía, no, es que evidentemente no te vas a levantar Y a prepararte una tostada con aguacate Para desayunar a las 7 de la mañana, no sé qué, no sé cuántas A maquillarte, bla, 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 bla Y hay otra parte en la que yo me incluyo Que dice, esta rutina evidentemente es real Este estilo de vida es real Porque yo lo llevo a cabo Y ahí es cuando romantizar mi vida se ha convertido en mi personalidad Más que en una manera de crear contenido bonito Que me gusta crear y consumir Y os aseguro que es un estilo de vida muy guay Porque es que te priorizas a ti O sea, a tope Tú eres el main character Tú eres el personaje principal Y el único personaje que existe Entonces todo lo que haces lo haces para hacerte feliz a ti Eso no quita evidentemente que a mí también me gusta hacer cosas Para hacer feliz a mis seres queridos Y como esto todo, que es obvio Pero bueno, yo por si acaso lo puntualizo Y a mí que es que este estilo de vida me ayuda en todos los ámbitos O sea, es decir Para mí, por ejemplo Romantizar el estudio, ¿vale? Y sentirme literalmente Rory Gilmore Que le encanta estudiar Que tal, que no sé qué Que no sé cuántos Y estudiar poniéndome literalmente Sonido de cafetería YouTube Y poniéndome un vídeo de eso Para estudiar yo de fondo Con una vela Con tal, con no sé qué Con bolis bonitos Con apuntes bonitos Con colores Todo eso son pequeñas cosas que a mí me hacen Hacer estas actividades Que igual no me gustan tanto O que no es lo que querría estar haciendo en ese momento De una manera más motivada Y así hacerlo con más ganas Este verano, sin ir más lejos He vuelto a leer Porque en este tipo de vídeos Que me encanta consumir Uno de los momentos más para ellas O para ellos Es simplemente estar leyendo Porque en este tipo de vídeos Siempre antes de irse a dormir En vez de estar con el teléfono He leído Y es algo que yo quería cambiar Porque yo me paso 24 horas al día Con una pantalla delante Ya sea con el móvil Ya sea con la cámara Ya sea con el ordenador Ya sea con lo que sea La uni, trabajo, todo Joder, y dije Joder, quiero hacerlo Quiero, en vez de estar con el teléfono Viendo TikTok Que es lo que me ha llevado a hacer eso Quiero leer, ¿vale? Este verano he incorporado Este nuevo hábito Y estoy súper contenta Me hace súper feliz leer Tengo muchísima ilusión Cada vez que me acabo un libro Por buscar otro Por empezar a leerlo Y ahora me encanta ir a librerías En mirar libros Leer un poquillo Y ir anotando Cuál me iba a leer el próximo Y pasar horas literalmente En una librería Es algo que me hace muy feliz Y que hace unos meses No me hacía Porque había dejado De tener ese hábito A lo que voy Es que este tipo de estilo de vida Me parece muy positivo Para incorporar hábitos saludables Y hábitos buenos Obviamente tienes que encontrar Tu propia rutina, ¿vale? Porque igual yo, pues yo qué sé Retomo la lectura Y no me aporta tal Entonces la dejo Y aunque haya retomado eso Para mí mi momento favorito De la semana Sigue siendo Hacer una pizza a mi casa Con una Coca-Cola Y cenar con una vela Una pizza Y viendo las chicas Gilmore Y para mí eso es romantizar mi vida O sea, no estoy hablando De ir a no sé dónde De tal, de no sé qué De cosas súper caras O sea, de verdad Para mí eso es romantizar mi vida Venir a un parque a estudiar Como hice el año pasado Con un picnic para mí sola Tal no sé qué Para mí eso también Es parte de romantizar mi vida Y a mí también me ha ayudado mucho Para entender Que puedo hacer cosas Que me hacen feliz Acompañada Y que también lo puedo hacer yo sola Porque me hacen feliz Para mí es un estilo de vida Y como cada estilo de vida Puede ser para ti O no puede ser para ti Para mí es un estilo de vida Que me gusta mucho Porque siempre he estado acostumbrada A hacer muchas cosas A madrugar Me encanta madrugar Pero si no te gusta madrugar Y trabajas más de noche Pues es como buscar tu propio estilo O sea, no tiene por qué ser Como las rutinas de TikTok Hacer cosas que te vayan a hacer feliz Sea cual sea Obviamente como todo en la vida Tiene sus partes buenas Y sus partes malas ¿Cuál es la parte mala? Que tienes que ser consciente De que la realidad no es así O sea, sí que es así Pero no siempre Y de eso hay que ser consciente Y tienes que tenerlo súper claro Tú a la hora de consumir este contenido Tienes que ser consciente Y que no todo es bonito siempre Hay días que me levanto Que no me apetece hacer nada Que tenía en mi mente Mi rutina de levantarme Hacerme un batido Hacer ejercicio Trabajar un rato Ducharme Bla, bla, bla Arreglarme tal, no sé qué Y que simplemente No me apetece No me encuentro con ánimos Y no me apetece hacerlo Porque me ha pasado X Porque me ha pasado Y Porque me he levantado triste Porque tal, porque no sé qué Y no pasa nada Y es normal Y está bien Y no autoexigirnos todo Todo el rato Y hay que ser muy consciente de eso A la hora de consumir Este tipo de contenido Que su día a día Probablemente sea así Pero esa persona Como cualquier ser humano También va a tener días Y fines de semana De estar tirada en la cama Todo el día Porque está triste Porque tal Porque le han roto el corazón Porque no sé qué Porque no sé cuántos Porque ha suspendido un examen Por cualquier cosa Como cualquier ser humano En la tierra Y ahí es donde viene La otra parte de la historia Que es porque este tipo de creadores Que crean como este contenido Romantizando su vida No muestran la otra cara de la moneda O la parte quizás menos Aesthetic De la vida No puedo hablar por todo el mundo Pero creo que la persona Que está consumiendo Ese tipo de contenido Tiene que ser consciente Al final el consumidor Ve lo que el creador Quiere que vea Ni más ni menos Yo soy una persona Que creo que intento mostrar Tanto lo bueno como lo malo Si estoy triste os lo digo Si tengo un día más tal Os lo digo Si mi idea se ha basado En estar sentada En un ordenador Toda la mañana En vez de en hacer mil cosas También os lo digo Y si tengo una época mala Una semana mala También os lo digo Como os digo lo bueno Pero eso no quita Que sea difícil Y que muchas veces La gente no quiera compartir lo malo Yo lo pienso de esta manera O sea si es complicado Muchas veces Yo que sé Decir a tus amigos Estoy mal Y llorar con ellos Tal no sé qué Es mucho más complicado hacerlo Cuando sabes que lo va a ver Mucha más gente Que pueden opinar de ello Y bajo mi experiencia Siempre es un feedback Súper positivo Y que te apoya Aunque sea bajo mi punto de vista Siempre que os he dicho Que estoy pasando una mala época Siempre está el Y si tal No sé qué Y si me estoy quejando de esto Pero obviamente hay gente Que está peor Y no sé qué Y no sé cuánto Y si me dicen tal Y si luego me lo recuerdan Y si no sé qué Y ya os digo Que es mucho más fácil enseñar Lo bonito Que cuando estás llorando en tu cama Entonces como es un contenido Que yo creo Quiero que sepáis muy bien Que hay que ser consciente de esto Que yo muchas veces Intento mostrarlo Pero que tampoco es fácil Y tampoco se puede exigir A la persona que está creando ese contenido Que te enseñe cuando está llorando en la cama Porque a nadie le apetece compartir eso Y ni siquiera grabar O sea yo cuando soy triste A mí no me apetece grabar Por ejemplo Por romantizar mi vida Y venir a grabar a un parque Me ha cagado una paloma Ay no lo veis ¿Por qué no lo veis? Me ha cagado una paloma En el pantalón Porque estoy debajo de 700 árboles Evidentemente Que evidentemente perdí todo lo que os estaba diciendo Juraría que había acabado Y que estaba bastante satisfecha Con como había explicado todo Así que creo que es hora De despedir el vídeo Espero que os haya gustado Y que si os sirve Y os hace felices Empecéis a creeros El main character de vuestra vida Y la romanticéis Haciendo cualquiera Que sea las pequeñas cosas Que os hacen felices Como ir a ver un atardecer Levantarte a las 7 Para hacer deporte Sea cual sea Cualquier estilo de vida Con equilibrio Todo con equilibrio Por favor Es guay Y es positivo No todos los domingos Son domingos de reset Y de limpiar la casa a fondo Porque hay salados Que se sale de fiesta Y el domingo es para dormir Y para remolonear Y para pedirme comida a domicilio Y para no hacer nada Todo es cuestión de equilibrio Y si este tipo de contenido Os ayuda a crear nuevos hábitos Que consideréis saludables Para vuestra vida Como lo es en mi caso Bienvenidos al club Club de las que Romantizamos nuestra vida Como una forma De nuestra personalidad ya Que nada más Que podéis dejarnos en los comentarios Que opináis acerca de esto Me parece guay Siempre ver vuestro punto de vista Gracias por ver el vídeo Que os quiero muchísimo Que he estado todo el rato con el móvil No por nada Sino porque Porque estoy grabando el sonido Por si acaso No se escucha En plan por el sonido ambiente Así que nada Eso Que nos vemos la semana que viene Y que os quiero mucho Chao